El día de hoy jugaré The Visitor, un juego donde me convertiré en un gusano alien que deberá acabar con todo el mundo de las peores formas posibles. Pero antes de comenzar, tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar gusano alien. Muy bien, comenzamos justo por aquí, el visitante. Según entiendo, este juego es de interacción, así que va a ser demasiado, demasiado épico. Pero, eh, ok, prácticamente acabo de llegar, soy un gusano alien, eh, estoy por aquí. Ahora, tengo que llegar supongo que a esta zona. A ver, arbolito, perfecto, perfecto. A ver, gusanito salta para acá. Muy bien, eh, ahora, ¿podré comérmela, rana? ¡Oh, sería demasiado épico! A ver, rana, eh, no, ay no, ay no, ay no, 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 no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, quería comérmela, pero no así, no, no, eso fue horrible. A ver, gusano alien, tenemos que hacer algo, tenemos que llegar a la casa para comernos a las personas, pero para ello, ¿cómo rayos llego? A ver, tenemos al pajarito aquí, no sé si lo puede atacar, pero según yo puedo como interactuar con todo, entonces a ver, caña de pescar, oh, me puedo impulsar de aquí a acá, la pregunta es cómo, a ver, así, no, y con esto, a ver, pero cómo le hago, a ver, vamos a bajar la caña por acá, no funciona, a ver, primero meteorito, luego la caña, la bajamos, la bajamos, se fue el pez, a ver, cómo captura el pez, así, a ver, así, ahí está, no sé cómo, a ver, gusano, necesito que te subas aquí, pero no sé cómo, a ver, y si presiono esto, no, es que esto no funciona, debe de ser con el meteorito, ok, que el pez venga, y ahora por acá, ahí está, perfecto, bien, ahora sí, ahora sí, Funcionó, funcionó, ay no, un gatito, no, no, no le vayas a hacer nada al gato, por favor, gusano, a ver, qué podría hacer, podría entrar a la casa, no, no, gatito, gatito, a ver si me como la manzana, bien, bueno, me como y la vomito, ahora parece ser que, oh, esto va a servir, distraigo al gato, vámonos, entra, ¿cómo entro? A ver, no puedo entrar, rayos, a ver, pero gusano es algo, es que no tengo ni idea de cómo entrar aquí, eh, podría combatir con el gato, con la cola, ay no, 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 gatito, gatito, era broma, era, ok, eso, oh, funcionó, funcionó, bien, listo, ahora, estoy prácticamente en la zona de las tuberías, y la pregunta es, ¿cómo rayos salgo de aquí? A ver, ok, estoy vivo, no puede ser, ay no, tengo que seguir con un orden, a ver, uno, dos, bien, oh, oh, el poto, el poto del gato, no, 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 eso fue horrible, eso fue demasiado horrible, creo que ya puedo entrar a la casa, pero a qué costo, a qué costo, a ver, vamos a entrar ahora, sí, ahora tiene manos, ok, esto es muy malo, Aquí hay un perro que está gigantesco, y necesito distraer a la señora o acabar con el perro, no, el perro es peligroso, a ver, y si hacemos que haga un jugo de naranja, ok, qué tal ahora, ahí está, un jugo de naranja, señora, a ver, perfecto, y cómo acabo con ella, a ver, el cajón, ok, señora, ya está, ya está el jugo, ah, perfecto, ahora sí, el cajón, cuchillo, y, no, 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 ¿qué pasó? Ah, rayos, debo de seguir una secuencia, a ver, puedo hacer el jugo de naranja por aquí, perfecto, listo, y ahora hacemos que se caiga, abrimos esto, la llave, luego el cajón, luego el cuchillo, ahora sí, ahora no, señor, ¿está bien? ¿Señora? ¿Hola? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Podría apagar la luz? ¿O ver al perro? No sé, pero acabé con la señora, no sé cómo lo hice, rayos, señora, señora, no, lo siento, a ver, ¿por aquí? Bien, la temperatura, oh, ok, puedo entrar por aquí, la pregunta es cómo subo, eh, a ver, perfecto, por acá, por acá gusano, no sé muy bien cómo moverlo, eh, pero las muertes han sido horribles, mmm, a ver, piensa, 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 Neo, piensa como un alien, el foco, ah, sí, fun, no, no entiendo cómo funcionó, pero puedo entrar por aquí, ok, Ay, ay, no, más personas, ok, eh, puedo acabar con ellos, pero no sé muy bien cómo, a ver, aquí tenemos una tru... ¡Uy! ¡Oh! Eh, ahora soy un pez, ¿puedo bajar? ¿Me puedo comer al pájaro? No, comida de pájaro, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, prácticamente soy mitad pez, y tengo que acabar con estos tres, pero ¿cómo? Ok, la ropa no tiene que ver, eh, a ver, podría, no sé, abrir el cajón, no se puede, ¿puedo tomarme a la persona directamente? Tampoco, ¿qué hago? Esto está extraño, realmente no sé muy bien qué hacer, solamente parece que puedo mover la ropa, ah, ¿podría tirar esto? No, no sé muy bien qué hacer, es que cómo me los como, a ver, a ver, piensa, 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 tiene que ver con la sabana, mmm, a ver, me voy a dar click a mí mismo, Bueno, era fácil, listo, ¡ay no! ¡Ay no! ¡Y ahora el pájaro! ¡Puedo ir por el... ¡No! F, F por el pájaro, ¿puedo salir? ¿Y cómo salgo? ¡Ahora soy un pájaro! Ahora sí, ¡ay no! ¡No, no, no! Esto va a ser horrible, va a ser una cosa horrible, ¡lo siento! ¡No! ¡No, no, no! Eso fue terrible, eso fue muy, muy terrible, rayos, soy feísimo, ¿y ahora? Ah, falta este, a ver, ¿puedo con él? ¡Ah! ¡Ah! Ok, solamente queda uno, eh, ¿pero entro directo? Sí, sí, va a... ¡No! Valió, valió, no puede ser, ok, de momento hemos acabado con todas las personas que viven aquí, y vean, acaba de llegar un nuevo alienígena, y continuamos con el visitante regresa, esto va a ser horrible, es muy feo, eh, ¿qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Me pudo comer al mapache! Lo siento, mapache, ahora sí vas a valer por completo, bien, eh, da... ¿Qué, qué pasó? Ok, eh, debo de ser más inteligente, sí o sí, y la cosa está en cómo acabo con este mapache, mmm, a ver... Ok, tenemos un martillo, ¿lo puedo ocupar? ¿Le puedo pegar? Ah, bien, quiere comida, quiere comida, entonces, eh... Ah, ok, eh, ¿cómo le quito esto? A ver, con el martillo le podría dar aquí, ¿no? Bien, a ver, martillo por acá, esto por aquí, perfecto, y ahí está, ahí está, ahora, ¿cómo lo tiro? ¡Tíralo, mapache! ¡Bien, bien, bien! Comidita, a... A ver, mapache, ahora sí vas a valer por completo, pero... ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Rayos! Ah, ¿qué podría ocupar? A ver, ¿y esto para qué sirve? Tipo es como una podadora, ¿no? Pero no funciona, mmm, a ver, ¿y si la hago varias veces? ¿Tampoco? Quiero suponer que este es el de la energía, ¿no? ¿Esto no lo puedo mover? Oh, sí, 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 a ver, ¿aquí? No, no, a ver, esto... Es que no prende, rayos... Ah, ¿qué me queda? Mmm... Se supone que... ¡No, otra vez no! ¡Rayos! ¡No, no, error mío! Ok, se supone que tengo que... A lo mejor como entrar en la comida, pero el tema es que no sé cómo. Podría hacerlo con esto, pero no funciona. A ver, no, no tiene energía. ¿No tendrá como otra cosa para prenderse? Parece ser que no, ¿eh? ¡Por fin, por fin! Ahora sí, esto está activado en teoría, ahora funciona. Listo. Ah, ahora por acá va a valer. ¡El mapache va a valer! ¡Por fin! ¿Y cómo lo apago? ¿Así? ¡Bien! ¡Ay, esto va a ser muy, muy feo! ¡No, no, no! ¡Oh! Bueno, ahora tengo patitas. Es que según yo es como un alien mutante. Eso fue demasiado. Ah, ok. Ahora tengo que acabar con un zorrillo. El tema es cómo. A ver, ¿podría ocupar esto de aquí? ¿La fogata? A ver, tenemos una madera, un papel y necesito algo para que prenda. ¿Un encendedor no habrá? ¿Aquí? ¡Oh, encendedor! A ver, ¿ahora cómo lo prendo? A ver, lo saco de nuevo. Enciende. ¡Enciende! ¡Listo! Tenemos esto encendido y... ¿Y ahora qué hago? A ver, con la lata la pongo aquí. Y va a tener comida calientita, ¿eh? Seguramente la quiere. Ok, ahora sí. Lo siento, zorrillo, pero te voy a acabar. No sé cómo, pero lo voy a hacer. A ver, ¿puedo venir para acá? Parece ser que no. ¿Puedo atacar al zorrillo? Ok, zorrillo, zorrillo. Lo siento mucho. ¡Oh! ¡Esto va a ser genial! ¡Listo! A ver, simplemente es cuestión de atacar... ¡No, no, no, no! ¿En serio? Rayos, me echa su... ¡Sue esa cosa como su olor! A ver, ¿qué podría ser? ¿La araña? Bueno, no creo que funcione, tipo... ¿De qué me serviría ser una araña? ¡Oh! ¡Podría llegar desde arriba! ¡Como Spider-Man! Va a ser muy, muy genial. Aunque no funciona. Rayos. No, puede ser, no la alcanzo. ¿Puede ser que baje? ¿Cómo hago que baje la mendiga araña? A ver, ¿con esto? ¿Podría inventarle algo? A ver, tipo esta latita. Ahí está. No, no puedo. ¿Qué hago? Araña, tienes que bajar aquí. ¿Pero cómo? No puede ser la araña. No quiere bajar. A lo mejor era porque estaba aquí. A ver, araña. ¿Podrías bajar, por favor? ¡No, no! ¡Otra vez! Rayos. Araña. Araña. No quiere bajar. Es que simplemente no quiere. Necesito que baje para poder comérmela, pero no la alcanzo. Yo siento que el único plan es lanzarle una lata. A ver, esta de aquí para acá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Comida! ¡Comida! Araña. Vas a valer. Lo siento, lo siento, pero vas a valer. Bien. Ahora sí. La araña está abajo y por fin podré ser un gusano mutante araña. ¡Ah! Va a doler. ¡Oh! Ok. Fuera la araña no fue tan feo. ¡Ah, caray! Me creció la cola. ¿Y ahora? Ahora supongo que lo puedo acabar de frente. Tipo, ¿puedo lanzarte la araña? Sería demasiado genial, pero la verdad es que... Es muy feo. Es muy, muy feo. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Ahora soy todo un mutante. Eh... Bien. Vamos a entrar directo a la casa y tengo que acabar con todos los que estén ahí adentro. Bueno, no sé si puedo entrar de primera. Pero sería demasiado obvio, ¿no? Digo, aquí hay un espacio. Vean, hay quepo. Creo. ¿O no? Ah, caray. Sí. Hay alguien adentro. Ah, hola. ¡Oh! ¡Un señor! ¡Y un perro! A ver, ¿y esto qué es? ¡Es un alacrán! Era un alacrán. A ver, debe de haber algo. Tengo que distraer al señor o al perro. Yo creo que a ambos, ¿no? Ah... A ver... ¡Oh! ¡Le podría dar salchichas! Perrito, cómete las salchichas. Bueno, ignóralo y... El señor lo corrió. Lo siento, perrito. Lo siento, lo siento. ¡Uy! F. F por el perrito. ¡Uy, no! ¡Qué horrible! Bueno, el perrito ya valió por completo. Ahora, ¿cómo acabo con el señor? Tengo que distraerlo, ¿no? A ver... Cigarros abajo. ¿Lo puedo atacar? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ganó! Ok, ok. Debo de ser más inteligente. Cigarros abajo y... Ok. ¿Esto qué es como un raid? O... Y esto es un encendedor, ¿no? A ver... ¡Bafo! ¡No! Valió, señor. No, pero... ¿Qué pasó? Ay, no puede ser. Tengo que distraer... ¡No! Distraerlo. Ok, creo que ahora sí. A ver, encendedor. Raid. Y... Se va a quemar, se va a quemar. Ah, listo. Ahora, ¿cómo lo acabo? ¿Por aquí? Ahí está. No me vio. No me vio. Lo siento, señor. Lo siento, señor. Lo siento, pero ahora sí. ¡Oh! ¡Oh! Eh... Ok. Eso fue horrible. Fue muy, muy horrible. ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, no! Mala idea. Ah, ¿podría entrar? No, mejor no. Eh... Disparó dos veces. Vámonos para afuera. Debe de haber otra entrada. ¡Uy! Facilito. Lo siento, señora. Pero va a valer por completo. ¡Oh! Oh, tal vez no. Ah, rayos. ¿Y ahora cómo entro? ¿Del otro lado? ¿Se podría, no? Suena muy lógico. Aunque... ¡Alien! ¡Era del otro lado! Debe de haber algo. A ver. Eh... ¿Una cerveza? Bien. Genial. Ahora sí puedo entrar. Ahora sí puedo entrar. Va a valer por completo, señora. Lo siento mucho, pero... Eh... ¡Oh! Puedo elegir los poderes. A ver, ¿qué podría ser bueno? Primero lanzamos airecito. Bien. Ahí está. Eso fue horrible. La enroscamos. Garra. Garra por aquí. ¿Qué pasó? ¡Oh! Tengo que hacer aquí el final perfecto y no me salió nada bien. Ok. Por lo que entiendo, tengo que hacer el final perfecto donde prácticamente tenga como todo en rojo. ¿Y podría ser con esto? No. En definitiva no. ¿Qué tal? Eh... Primero la distraigo así. Y luego le... A la crán. ¡Ah! ¡Ah! Eso fue peor de lo que pensé. ¡Sólo hice dos! ¡Ah! No encuentro cuál es el orden perfecto. A ver. Vamos a empezar de nuevo. Ah... Empecemos con... Lo envolvemos. Bueno, lo envolvemos. Y gas. Vamos. ¡Bien! 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 Ahí está. Vamos bien. Llevamos dos. Faltan tres. Eh... ¡Ah! Piquete. ¡Vamos! Esto es horrible. Eh... Me quedan dos. Me quedan dos. Eh... Garra. ¡Bien! ¡Ah! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Combo perfecto! Ahora sí. Esto es un completo GG. ¡Ruby! ¡Bien!